Aprender inglés es muy fácil y más si consideramos que nosotros tenemos una gran ventaja comparada con el resto del mundo y es que ya hablamos español. ¿Por qué es una ventaja? Porque entre inglés y español hay muchas similitudes. El abecedario, por ejemplo, al tener el mismo abecedario tenemos las mismas grafías y en gran cantidad de ocasiones tenemos la misma pronunciación. El abecedario, por ejemplo, es el mismo. Tenemos las mismas letras y la misma forma de escritura. Eso facilita el aprendizaje porque ya tenemos un paso adelantado. Al tener el mismo abecedario, gran parte de la pronunciación va a ser igual. Otra semejanza tiene que ver con la existencia de los cognados o cognates. ¿Qué son cognados? Son palabras que en dos idiomas tienen igual o semejante escritura y significado. La única diferencia está en la pronunciación. Algunos de los cognados más usados en los dos idiomas son En el caso de inglés y español existen aproximadamente 4.000 cognados. Entre inglés y español, al ser idiomas diferentes, también podemos encontrar algunas pequeñas diferencias. Una de ellas es la pronunciación. Al existir diferente conformación silábica, hay algunos sonidos que cambian. Otra diferencia tiene que ver con la estructura gramatical en la sintaxis, es decir, la forma como se organizan las palabras a la hora de formar frases y oraciones. Uno de los aspectos más importantes y que son la base para lograr una correcta pronunciación del inglés, tiene que ver con el sonido de las vocales. En inglés y en español tenemos las mismas vocales. A, E, I, O, U. La única diferencia está en que en español las vocales son unísonas, es decir, que siempre tienen el mismo sonido, sin importar la ubicación que tengan dentro de la palabra o dentro de cada sílaba. Así, por ejemplo, la vocal A en español siempre nos va a sonar A. En la palabra canta, notamos como la vocal A siempre conserva el mismo sonido, sin importar la posición que tiene dentro de la palabra, ya sea intermedia o final. En inglés es diferente. En inglés las vocales tienen dos sonidos básicos, además de otros que adquieren según la posición que tengan dentro de la sílaba o dentro de la palabra. Los sonidos básicos de las vocales en inglés son el sonido abierto y el sonido cerrado. El sonido abierto corresponde al nombre que tienen las vocales en inglés, es decir, el sonido abierto de la A es EI, el de la E, I, el de la I, I, el de la O, O, el de la U, I, U. El sonido cerrado de las vocales en inglés es mucho más fácil, porque corresponde al mismo sonido que tiene en español, es decir, A, E, I, O, la única diferencia mínima está en la vocal U, que adquiere un sonido entre A, E, es decir, A. Para facilitar el logro de una correcta pronunciación incluimos el uso de onomatopeyas. Recordemos que una onomatopeya es la forma como representamos los sonidos. En este caso los utilizamos para representar cómo suenan las palabras en inglés. Lo escribimos para ser leído en español y lograr una correcta pronunciación de forma fácil. Dentro de las explicaciones lo encontramos en color verde y entre paréntesis. Veamos cómo se pronuncian algunas palabras en inglés. La palabra gato, por ejemplo, que se escribe cat, se pronuncia cat, es decir, la A en esta palabra tiene su sonido cerrado. La palabra favor, que también se escribe favor en inglés porque es un cognado, se pronuncia favor, es decir, que en este caso la A toma su sonido abierto. Pero nos surge un interrogante. ¿Cuándo aplicamos el sonido abierto? ¿Y cuándo aplicamos el sonido cerrado? Pues la respuesta es bien sencilla. Basta con consultar el diccionario de inglés y ver cómo están separadas las palabras en sílabas. Recordemos que una sílaba, tanto en inglés como en español, es cada golpe de voz que damos al pronunciar. Cuando vemos la separación silábica de las palabras en inglés, encontramos dos clases de sílabas. Sílabas abiertas y sílabas cerradas. Las sílabas abiertas son las que terminan en vocal. Las sílabas cerradas son las que terminan en consonante. La regla nos dice, si la sílaba es abierta porque termina en vocal, aplicamos el sonido abierto. Si la sílaba es cerrada porque termina en consonante, aplicamos el sonido cerrado. Retomemos la palabra favor. Al consultar el diccionario de inglés, notamos que está conformada por dos sílabas. Fa, bor. La primera sílaba, fa, es abierta porque termina en vocal. La siguiente sílaba, bor, es cerrada porque termina en consonante. Si aplicamos la regla, podemos concluir que la sílaba fa, que es abierta, aplica el sonido abierto. Es decir, ei, fe, la siguiente sílaba, bor, aplica el sonido cerrado. Es decir, o, bor. La pronunciación final para la palabra favor, entonces es favor. La palabra decente, que en inglés se escribe, vemos que el diccionario la separa en dos sílabas. De, sen. La primer sílaba es abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal e. Y, la siguiente sílaba, sent, es cerrada porque termina en consonante. Entonces, aplicamos el sonido cerrado de la vocal e. Es decir, e, igual que en español. La pronunciación para la palabra decente, en inglés, es decent. La palabra piloto, en inglés se escribe. Cuando consultamos el diccionario de inglés, notamos que nos separa la palabra en dos sílabas. La primer sílaba, pi, es abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal i. Es decir, ai. La siguiente sílaba, lot, es cerrada porque termina en consonante. Por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la vocal o. O, igual que en español. La pronunciación para la palabra piloto, entonces, es pilot. La palabra perfecto, que en inglés se escribe. Notamos que también está conformada por dos sílabas. Ambas terminan en consonante, por lo tanto, ambas son cerradas. Recordemos la regla. Si la sílaba es cerrada porque termina en consonante, aplica el sonido cerrado de la vocal. En este caso, el sonido cerrado de la vocal e, es e, igual que en español. Por lo tanto, la pronunciación para la palabra perfecto, en inglés, es perfect. La palabra música, que en inglés se escribe. El diccionario también nos entrega la separación silábica para esta palabra. Notando que está formada por dos sílabas. Mu, sic. La primer sílaba es abierta, porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal u. Mu. La siguiente sílaba es cerrada, porque termina en consonante. Por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la vocal i. Sic. La pronunciación para esta palabra es music, la palabra traductor, que en inglés se escribe. Al consultar el diccionario, notamos que está conformada por tres sílabas. La primer sílaba, trans, es cerrada, porque termina en consonante. Por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la vocal a. Trans. La siguiente sílaba es abierta, porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal a. Ley. La siguiente sílaba es cerrada, porque termina en consonante. Por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la vocal o. Tor. La pronunciación para la palabra es translator. Aplicando esta regla sencilla, usted ya está en capacidad de pronunciar correctamente un 60% del inglés aproximadamente. Considerando que la mayoría de palabras están compuestas por sílabas que se ajustan a este criterio. Otro aspecto importante que necesitamos considerar para alcanzar una correcta pronunciación del inglés es saber la existencia de las combinaciones. Las combinaciones son grupos de letras que se encuentran en la misma sílaba y, por lo tanto, adquieren un solo sonido. En español, existen combinaciones, pero son pocas. Por ejemplo, las sílabas que están conformadas por la consonante Q y por la consonante G, como en peso y en guitarra. En inglés, vemos que la vocal U pierde su sonido dentro de cada sílaba. En inglés son varias las combinaciones. Por ejemplo, la unión de la vocal E con la vocal A en la misma sílaba se pronuncia I, como en comer, it. La vocal E repetida en la misma sílaba también se pronuncia I, como en ver, si. Veamos algunas de las combinaciones más comunes en inglés. La vocal E con la vocal A, cuando están juntas en la misma sílaba, forman una combinación que se pronuncia I. En la palabra comer, por ejemplo, notamos que la vocal E con la vocal A están juntas en la misma sílaba. Por lo tanto, la pronunciación correcta es it. Igual ocurre con la palabra leer. Si consultamos en el diccionario, notamos que no está separada, por lo tanto, es una sola sílaba. Donde encontramos la E con la A juntas. La pronunciación correcta para la palabra leer es RIT. Veamos otros ejemplos. Repetir. Vemos que está compuesta por dos sílabas. La primer sílaba aplica la regla general, es decir, es una sílaba abierta porque termina en vocal. Por lo tanto, aplicamos el sonido abierto de la vocal E. RÍ. La siguiente sílaba es una combinación donde encontramos la vocal E con la A juntas en la misma sílaba. La pronunciación para la palabra repetir es REPEAT. Otra combinación muy común en inglés corresponde a la vocal E cuando está repetida en la misma sílaba. ¿Cómo ocurre en la palabra abeja? En este caso, la vocal E cuando está repetida en la misma sílaba se pronuncia I. En este caso, B. Igual ocurre con la palabra dormir. Sleep. Veamos otros ejemplos. Tengamos en cuenta que para poder establecer una correcta separación silábica, es necesario que consultemos el diccionario de inglés. Otra característica que tienen las palabras en inglés y que nos ayudará a lograr una correcta pronunciación en corto tiempo, es saber que la E al final de las palabras es muda. ¿Cómo ocurre en la palabra vida? Que se pronuncia LIFE. O en la palabra denso, que se pronuncia DENSE. Sin embargo, consideremos una clave sencilla que nos ayuda a lograr una correcta pronunciación de estas sílabas, que están conformadas por E muda al final de la palabra ASÍ. Si antes hay dos consonantes, entonces la vocal que queda toma su sonido cerrado. En este caso, DENSE. Con la palabra tenso, que se escribe, vemos que hay EMUDA al final, precedida de dos consonantes, la vocal que queda toma su sonido cerrado. Entonces la pronunciación es TENSE. Si la palabra termina en EMUDA y antes hay una sola consonante, la vocal que nos queda toma su sonido abierto. ¿Cómo ocurre en la palabra AVION? Tenemos EMUDA al final, una consonante, entonces la vocal que nos queda toma su sonido abierto. PLAY Igual ocurre con la palabra VIDA. EMUDA al final, una consonante, la vocal que nos queda toma su sonido abierto. LIFE En la palabra TIEMPO, EMUDA al final, una consonante, el sonido abierto de la I. TIME En la palabra INTENSO, está compuesta por dos sílabas. La primera sílaba es cerrada porque termina en consonante, aplicamos el sonido cerrado de la I. IN La siguiente sílaba termina en EMUDA, antes hay dos consonantes, aplicamos el sonido cerrado de la E. TENSE INTENSE Ahora bien, si observamos la palabra MESA, que en inglés se describe, notamos que la sílaba final está compuesta por EMUDA precedida de L, más otra consonante. En este caso, al no tener sonido la E, necesitamos matizar las consonantes que nos quedan con el sonido O, BALL, TABLE. Veamos otras palabras. Consideremos que este criterio lo aplicamos para todas las sílabas al final de las palabras, compuestas por EMUDA precedida de L y otra consonante. Por ejemplo, la palabra MANZANA que en inglés se escribe, notamos que la última sílaba está compuesta por EMUDA precedida de L y otra consonante. recordemos que al no tener sonido la E, matizamos las dos consonantes que nos quedan con el sonido O, APOL. La palabra ÁGUILA, que en inglés se escribe, vemos que está compuesta por dos sílabas. La primera sílaba, recordemos que la combinación de las vocales EA se pronuncia I. La siguiente sílaba está compuesta por EMUDA precedida de L y otra consonante. Matizamos con O, GOL, YGOL. Ahora veamos otras combinaciones en las que también encontramos letras mudas en inglés. La primera es la W antes de R, al comienzo de las palabras. La palabra equivocado, por ejemplo, que se escribe, notamos que hay W antes de R al comienzo de la palabra, por lo tanto, es muda. Además, es una sílaba cerrada, por lo tanto, aplicamos el sonido cerrado de la O. La pronunciación para la palabra equivocado, entonces es, ROMA. La palabra ARREBATAR, que se escribe, notamos que hay W antes de R al comienzo de la palabra. La W antes de R al comienzo es muda, por lo tanto, la pronunciación para la palabra ARREBATAR es REST. Ahora veamos otros ejemplos donde encontramos la W muda antes de R al comienzo de las palabras. La palabra destrucción, que se escribe, notamos que hay W antes de R al comienzo. La W es muda, por lo tanto, la pronunciación es REC. La palabra TORCER, que se escribe, la W antes de R al comienzo es muda, por lo tanto, la pronunciación es RING. La palabra ESCRIBIR. Tenemos W muda antes de R al comienzo de la palabra. También vemos que termina en E muda al final, precedida de una consonante. Aplicamos entonces el sonido abierto de la I. La pronunciación final para la palabra ESCRIBIR es WRITE. Otra combinación en la que también encontramos letras mudas en inglés es la terminación I-G-H-T. La regla nos dice que para este caso la GH es muda y la I toma su sonido abierto. En la palabra NOCHE, por ejemplo, que se escribe VEMOS que la GH es muda. La I toma su sonido abierto. Por lo tanto, la pronunciación es NIGHT. En la palabra CORRECTO, que se escribe VEMOS que la GH es muda antes de T. La I toma su sonido abierto. Por lo tanto, la pronunciación es WRITE. Veamos cómo se pronuncian otras palabras. La palabra LIGERO o LUZ, que en inglés se escribe VEMOS que es una combinación que termina en I-G-H-T. Aplicando la regla, la GH es muda y la I toma su sonido abierto. Por lo tanto, la pronunciación es LIGHT. Ahora hablemos de la gramática y particularmente de la sintaxis. Es decir, la forma como se organizan las palabras para establecer comunicación. En este caso, tenemos dos estructuras gramaticales básicas. La frase y la oración. Necesitamos establecer la diferencia entre las dos para lograr una correcta comunicación en inglés. Veamos. Tanto frase como oración son conjuntos de palabras que nos dan a conocer una idea. Sin embargo, notemos en el ejemplo que la frase no tiene verbo, el carro azul. En el caso de la oración, en esta sí encontramos un verbo conjugado, el carro es azul. Entonces, en conclusión, la diferencia básica está en que la frase no tiene verbo, una oración tiene un verbo conjugado. La oración tiene una estructura gramatical muy parecida tanto en inglés como en español. La diferencia básica está en la estructura de la frase. Veamos cómo funciona. Recordemos que una frase es un conjunto de palabras con un significado específico y que no tiene verbo conjugado en su estructura. Además, que es la unidad básica del idioma porque es el conjunto mínimo que nos permite establecer comunicación y dar a conocer alguna idea. En español y en inglés, la frase tiene una estructura gramatical diferente. En español, primero va el artículo, luego sustantivo y luego adjetivo. El carro azul. En inglés es diferente porque primero colocamos el adjetivo que modifica al sustantivo así. Artículo, adjetivo, sustantivo. El azul carro. The blue car. Este comportamiento se mantiene en todas las frases. Es decir, que siempre cuando vayamos a utilizar adjetivos que modifican al sustantivo, los vamos a colocar primero. Por ejemplo, el niño inteligente. Artículo, adjetivo, sustantivo. The intelligent boy. Ahora veamos la oración. Una oración es un conjunto de palabras que nos dan a conocer una idea y que sí tiene verbo conjugado en su estructura. Como les decía, la oración tiene una estructura gramatical muy parecida en inglés y en español. Veamos. Con respecto a la oración, podemos decir que es un conjunto de palabras con sentido completo. Y esto ocurre porque siempre hay un verbo conjugado dentro de su estructura. Tanto en inglés como en español, la sintaxis de la oración es la misma. Es decir, primero viene el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Observemos el ejemplo. En español, ellos viven en Colombia. En inglés, they live in Colombia. Notamos que la estructura en los dos casos es la misma. Es decir, el orden de las palabras se mantiene. Veamos otros ejemplos. Nosotros estudiamos inglés. Sujeto, we. Verbo, study. Complemento, English. We study English. Carlos y Luis trabajan todos los días. Sujeto, Carlos and Luis. Verbo, work. Complemento, everyday. Carlos and Luis work everyday. Otra característica del inglés que nos favorece cuando queremos aprender este idioma tiene que ver con la conjugación de los verbos. La cual es mucho más fácil que en español. Esto ocurre por la existencia de la desinencia. Los verbos en español sí tienen desinencia. Es decir, que tienen una terminación diferente según el sujeto con el que se conjuguen. Así, por ejemplo, el verbo leer cuando lo conjugamos con diferentes sujetos nos queda Notemos la terminación diferente en cada una de las conjugaciones. Conjugar verbos en inglés es mucho más fácil, ya que estos no cambian su terminación según el sujeto. Así, por ejemplo, si tomamos el mismo verbo leer, basta con buscarlo en el diccionario y utilizarlo de la misma manera. Como pudimos ver, esta es una metodología de aprendizaje fácil. Especialmente diseñada para personas de habla hispana, porque lo único que usted necesita para aprender inglés es hablar español. Recuerde que además de aprender inglés, usted es capacitado en la metodología para que pueda enseñar a otros.